qué pasa cojones escúchame no se vaya a creer con quién estoy yo aquí activando ahora mismo vamos esto es inédito en mira el primero cosas cosas decirle cosas y el segundo madre mía la sorpresa se ha venido porque busca hacer zapis estamos activando aunque no se lo creáis ya voy a 150 sabes yo voy rajando que a un trotecillo llevamos 200 metros más la idea hace 500 que hemos ido por el dorsal hemos ido por el dorsal verdad había un momento hay un momento yo yo tiene pinta de medio estorbo izquierdo que hemos ido por el dorsal y había un momentazo que yo no me esperaba de las niñas que bueno que yo se te ha caído el arma se te ha caído el arma se te ha caído el arma cuando me ha dicho la chiquilla me ha dicho que pasa cojones y digo hostia que bueno se te ha caído el arma se me ha caído el arma yo no sé si la chiquilla estarán aprendiendo mucho de mí pero no, no, nada nada y hay algo que verá el vídeo hombre un besito para todos para Jerez para Jerez para Jerez para Jerez sí, eran de Jerez ¿no te acuerdas? sí, sí, pero sí, es que es que yo que es que yo tengo una neurona para respirar y otra para no cagarme por el camino ¿sabes? pues ahí te he dejado algo no funciona que pues nada mañana a la 8 allí en la rotonda de siempre que quedamos para para darnos esta pie pero bueno tira el besito al besito y cosas y cosas y cosas para todo el mundo vamos, vamos ya pondremos las cosas por aquí los datos los datos los datos estamos activos papi estamos activos y frescos y frescos aquí hay alguno que se ha picado yo no quiero señalar a Naide no si va de rosa no, no yo he querido ponerle alegría el que se ha picado el de la cámara ¿no? sí, el de la cámara el de la cámara el de la cámara el camarero vamos a declarar vamos a hacer un par de aceleración con un poco de alegría y se ha marchado por el juego pues yo creía que era un una y digo pues aquí las doy yo todas una vuelta yo ya lo he hecho todo mañana juego no, yo para el fin de semana tenía 26 kilómetros y ya me van a faltar los noventa y tantos metros pero bueno, ya está es lo que hay mañana es frío mañana es frío mañana nos vamos a calentar gordo al 3.12 nos hemos puesto nada nada 3.12 3.12 2 metros 3.12 2 metros 3.12 3.12 yo me he tenido que poner más bueno, aquí a 3.1 ya está flipa ya, ya ya está flipa ya aquí chove está viendo costa aquí chove no me dice aquí el ritmo máximo no, no, no no me lo dice aquí lo tengo que mirar en el móvil tienes que mirar en el teléfono me cago en la leche me han picado me han picado me han picado pero que él también tiene coro mira, hay 147 frecuencia cardíaca media estoy muerto regalado estoy muerto regalado me ha salido a mí a 166 no, pero porque el reloj el pulso del reloj no el riego va a ser el riego siempre no señores después nos vamos a ver otra vez porque ahora después voy por el árbaro me voy a esconderle y le voy a dar un susto como Juan Juan ya perdió el medio de la montaña quité y yo pero es que cada vez que se lo recuerdo me dice yo no me estén mamón después se lo recuerdan los sustos el que fue mortal el que fue mortal porque la cosa es que le dije y yo este año le tengo que dar porque lo dije el año pasado y se lo di a Rafa y no lo grabé y le digo yo este año le tengo que dar un susto a alguien y claro yo contaba con que el Borja viniera con nosotros pero en el kilómetro 4 o 5 se enganchó un grupo y se fue pero si el Borja llega a venir pues a ver que cae lo que pasa es que iba solo con el Juan Juan y digo pues te la paga este te la pago pues bueno ¿qué hora es? las 7 y 5 buena hora es una hora para acostarse ya es una hora ¿qué recomiende usted para la cena? hoy un poquito de pasta ¿no? pasta de pasta blanca nada de integrar pasta nada de integrar ¿pasta en mcdonald's? no vale entonces toca Burger King no un poquito de pasta ¿y qué? no sé yo agua para beber y algo de fruta no va a pasar hambre va a pasar hambre la tarde un poquito de postre hombre un poquito migao un poquito migao un poquito de pasta con un poquito de salsa de tomate si quieres pero ya un poco más hoy eso es lo que hay yo a mí no me puedes tener así porque yo es que yo paso hambre yo fosquito migao en yogur no, no, no hoy no que mañana y de bebé a arbóndiga mañana y leña leña gorda mañana mañana ver a tus chau 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 pon datos 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 y ahora los datos por aquí no pongo los datos dale al like al dislike el pico que veis el pico que veis ha sido una movida que había ahí una movida rara una movida nada no han sido cosas que muchas de las personas normales no lo entendéis esas cosas de influencia jajajaja bueno que ahora nos vemos la estación que voy a ver si le pego un susto es que me da cosas dando un susto porque no sé cómo van a reaccionar porque el guau sabía yo que no me iba a pegar pero yo a lo mejor la reacción de árbol me iba a quedar y pa me pegan me pegan y después miran quién es ahí está jajajajaja entonces no sé yo qué hacer llévate un castellito sería buenísimo hacerme un cartel que ponga eh only fan caching álvaro y me ponga así tú no tienes huevo no lo que no tienes tiempo tú no tienes huevo lo que no le das tiempo ahora only fan que pone hasta 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 only fan y cuando me vea se va a cagar en mi puta madre escúchame como me dé tiempo lo hago y grabado está es que si no no soy yo es que si no no soy yo claro se va a venar por ejemplo sí pero yo de hecho le estuvo es que te voy a explicar las cosas y tú no lo vas a entender porque la gente normal no entiende explícame que lo mismo me compro una cámara que bueno que ahora después veo si hago cartelito o no pero sería muy bueno eso te va a subir los likes eso me va a subir los dislikes ah 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 it was a time I'll fade in fast I just want to make it last try to let go of the past I close my eyes and brace the blast sleepless nights and hurting star ¡Gracias!